Hola chicos, os quería enseñar este cuento, Málica y su ojo mágico. Pues este es un cuento que he creado y he escrito yo. Lo ha ilustrado una maravillosísima ilustradora profesional y persona, Ana Sánchez, y lo ha publicado el maravillosísimo equipo de Bailibú. Pues mira, como veis, la protagonista es una niña que se llama Málica, que todos los días baja su jardín, se coloca un ojo mágico aquí al frente y ella todos los días decide ir a un sitio distinto, tiene mucha, mucha, mucha imaginación porque realmente no se va de un sitio, se queda quieta debajo de su árbol preferido, cierra los ojos, enciende el ojo mágico y ahí que se va, a ver qué le pasa. Málica soñaba con mundos mágicos, mundos fantásticos, mundos brillantes y coloridos. Cada día viajaba a un lugar distinto, un lugar donde todo era posible, tan cercano o lejano como ella tenía. Para prepararse, salía al jardín y se sentaba debajo de su árbol preferido, un majestuoso llorón cuyas lágrimas acariciaban sus rodillas de camino al sur. A la izquierda atrepaba un jardín ansioso por escaparse por la verja. Su perfume llenaba el aire de piruletas de fresa y chicles de melón. ¿A quién le gustan los chicles de melón? Málica se puso cómoda sobre el cesto, cruzó las piernas y de su bolsillo sacó una estrella roja y dorada, se la pegó entre ceja y ceja, su gran ojo mágico. Para entenderlo, solo hay que cerrar los ojos y pensar en cosas bonitas. Málica cerró, llenó la tripita de aire, contó hasta tres y... Se subió a la espalda de Zumbi, una abeja multicolor. Juntas empezaron a volar entre nubes esponjosas, rosas y amarillas. Ondulaban libremente por el aire. Las casas y los árboles se hacían pequeños. Se hacían muy pequeños. Llegaron a un parque y justo en el centro había un columbio. Pero no cualquier columbio. Era un columbio hecho de barquillos de chocolate, caramelos encadenados y tenía un gran dono como asiento. Primera parada. Zumbi se detuvo y Málica se subió. El viento la mecía hacia adelante y hacia atrás. Cerró los ojos y sentía cómo el aire la despeinaba. ¡Ay, cómo le molestaban esas trenzas! ¡Más alto, Zumbi, más alto! No había miedo que le frenaran. A la de una, a la de dos y a la de tres. Málica atravesó el aire con tres volteretas y cayó sobre la cabeza de Piluki, un gilifante rosa y azul. Sí, gilifante, ¿qué será eso? Se deslizó a toda velocidad por su trompa hasta caer sobre la flor saltarina más grande que había visto jamás. Mira, este es el gilifante. Y la flor saltarina. Creo que a Zumbi le gustan mucho las flores. Con cada salto intentaba alcanzar las deliciosas galletas que flotaban por el aire. ¡Grupp! El helado. ¡Grupp! Y los ositos morinaron. ¡Grupp! ¡Grupp! ¡Se los acabó todos! Bueno, aquí ya no había nada que hacer. Siguiente parada. ¡Zumbi! ¡Al reino de los unicornios! Sin más, su compañera voladora la lanzó como dargos al mágico reino de los unicornios. Encantados de verla, los bailicornios lucían los mejores de sus pasos. Habían preparado un baile solo para Málica. Las luces brillaban a su alrededor. Pero ¡cuántos colores! Entre unos y otros la giraban por encima y por debajo de los arcoíris. Y a su alrededor. Zumbi les aplaudía. ¡Ay! Ya cansada, Málica se detuvo para descansar un poquito. Pero los unicornios seguían girando a su alrededor. ¡Uf! ¡Ah! ¡Qué sensación más peculiar! Pe... Pelu... Pelic... Pelicular... Pe... 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 ¡Uf! ¡Uf! No tendría que haber comido tantas chuches. Te he puesto un poco más limpia de tantas chuches. ¡Uf! ¡Uf! Los unicornios empezaron a titilar. De uno en uno empezaron a desaparecer hasta convertirse en brillantes puntitos de luz. ¡Uf! 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 No dejó de girar y Málica empezó a sentir unos cálidos rayos de sol sobre su cara. ¿Qué? ¿Se acabó la fiesta? Bromeó Zumbi entre sorbo y sorbo de su refrescante bebida tropical. Mírale, tan feliz. Málica abrió los ojos y apareció flotando boca arriba en medio de un inmenso lago rodeado de miles de flores. Última parada. ¡Qué fresquita que estaba el agua! Málica se giró sobre sí misma y se zambulló. Tocó el fondo del lago antes de volver a asomar la cabeza. Se subió a la barca con Zumbi y ambas empezaron a contar las flores que adornaban su entorno. ¿Cuántas? ¿Cuántas habría? Ahí a lo lejos, entre la gran alfombra de pétalos, Málica vio un árbol gigante. Lo reconocía. Y a la izquierda se fijó en una larga y elegante escalera de jardines. ¡Ah! ¿Os suena algo eso? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ay! Ya me acuerdo. Tranquilamente dejaron que el viento acercara la barca a la orilla del lago. Zumbi acompañó a Málica hasta el camino que llegaba a ese árbol. Se despidieron con un fuerte abrazo de oso. Hasta pronto, amiga, y en un chisquirripuf, desapareció. ¿A dónde pensáis que le llevan esas escaleras? Al árbol de su jardín. Málica subió a la colina y se sentó debajo de aquel árbol con las piernas cruzadas. Estaba bastante más cansada de lo que pensaba. Se hundió en el césped y con una gran sonrisa empezó a recordar todas las aventuras del día. Las largas y perezosas ramas del llorón le daban sombra y rojo. ¡Mmm! ¡Qué olor desprendía ese jardín! Llenaba el aire de tiruletas de fresa y chicle de huevo. Estaba como en casa. ¡Cuántas aventuras, chicos! ¿A dónde queréis ir vosotros? Es muy fácil. Si no tenéis jardín, como yo, que no tengo jardín, podéis encontrar un rinconcito bonito, vuestro rincón preferido de casa. Cogeros un ojo mágico. No tiene que ser una estrella, una pegatina o con un rotu. Lo dibujáis. Funciona exactamente igual. Pero los ojitos tienen que estar cerrados. ¿Vale? Así que ahora me voy yo. A ver a dónde me voy. Espero que os haya gustado. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.